Música Con muchas situaciones de gol y que empezó ganando la gente de Douglas porque Damore abría la cuenta de esta manera para empezar a ganar el partido pero no iba a quedar mucho tiempo, eh, mire porque en el segundo, a los 16, es Maldone un fenómeno, el ex hombre de Atlanta gran jugador que pasó por el fútbol de Newell el gol de Rosario, define de esta manera y no le dio tiempo, mire el festejo de la gente visitante porque los tucumanos se encontraron con este señor gol del ex hombre de Independiente de Almirante Brown que anduvo por Banfield y que le pega de una manera estupenda, para verlo una y mil veces, es más, los cables de las agencias de noticias decían un gol igualito al que le convirtió Chilabert a Burgos algunas diferencias, la cancha estaba en buen estado había mucho viento, tal vez por eso se le mete al arquero pero lo cierto y lo concreto es que este golazo va a quedar seguramente en la historia después, a los 27 minutos Ibáñez iba a empatar finalmente para la gente tucumana el resultado final terminaría siendo 2x2 me imagino que esta noche, como debe ser obviamente, no va a poder dormir el arquero de Atlético a partir del gol que le convertía a partir de la historia la historia